Estimados jefes de Estado y de Gobierno, destacadas personalidades que nos acompañan, compatriotas que se encuentran hoy aquí en representación de las provincias orientales y el Camagüey, por santiagueras y santiagueros, querido pueblo de Cuba. En la tarde de hoy, tras su arribo a esta heroica ciudad, el cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel, que ereditó en sentido inverso la caravana de la libertad de enero de 1959, se alizó un recorrido por sitios emblemáticos de Santiago de Cuba, cuna de la revolución, donde, al igual que en el resto del país, recibió el testimonio de amor de los cubanos. Mañana, sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del héroe nacional José Martí, de sus compañeros de lucha en el Moncada, el Granma y el ejército rebelde, de la clandestinidad y las visiones internacionalistas. A pocos pasos se encuentran en las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria y de la legendaria Mariana Grajales, madre de los maceos, y me atrevo a improvisar en este acto que también madre de todos los cubanos y cubanas. Cercano también está el panteón con los restos del inolvidable de Fran País García, joven santiaguero, asesinado por Esbirro de la tiranía batistiana con apenas 22 años. Un mes después, que cayera combatiendo en una acción en esta ciudad su pequeño hermano Josué. La edad de Fran no le impidió acumular una ejemplar trayectoria de combate contra la dictadura en la que se destacó como jefe del levantamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. en apoyo al desembarco de los expedicionarios del Granma, así como la organización del decisivo envío de armamento y combatientes al naciente ejército rebelde en la Sierra Maestra. Desde que se conoció ya tarde en la noche del 25 de noviembre la noticia del deceso del líder histórico de la Revolución Cubana el dolor y la tristeza se adueñaron del pueblo que, profundamente conmovido por su inesperable pérdida física demostró interés con visión patriótica disciplina y madurez al acudir de forma masiva a las actividades de homenaje organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad al concepto de revolución expuesto por Fidel el primero de mayo del año 2000. Entre los días 28 y 29 de noviembre millones de compatriotas estamparon sus firmas en respaldo a la revolución. En medio del dolor de estas jornadas nos hemos sentido reconfortados y orgullosos una vez más por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos que reafirman su disposición a ser fieles continuadores de los ideales del líder de la revolución. En nombre de nuestro pueblo del partido el Estado el gobierno y de los familiares reitero el agradecimiento más profundo por las incontables muestras de afecto y respeto a Fidel sus ideas y su obra que continúan llegando desde todos los confines del planeta. Fiel a la ética martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz de la revolución el líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida insistiendo en que una vez fallecido su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones plazas parques avenidas calles u otros sitios públicos ni erigir en su memoria monumentos bustos estatuas y otras formas similares de tributo en correspondencia con la determinación del compañero Fidel presentaremos al próximo periodo sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular las propuestas legislativas requeridas para que prevalezca su voluntad con razón el querido amigo Busteflica presidente de Argelia expresó que Fidel poseía la extraordinaria capacidad de viajar al futuro regresar y explicarlo el 26 de julio de 1989 en la ciudad de Camagüey el comandante en jefe predijo con dos años y medio de antelación la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista y aseguró ante el mundo que si se dieran esas circunstancias Cuba continuaría defendiendo las banderas del socialismo. la autoridad de Fidel y su relación entrañable con el pueblo fueron determinantes para la heroica resistencia del país en los dramáticos años del período especial cuando el producto interno bruto cayó un 34,8% y se deterioró sensiblemente la alimentación de los cubanos. sufrimos apagones de 16 y hasta 20 horas diarias y se paralizó buena parte de la industria y el transporte público. A pesar de ello se logró preservar la salud pública y la educación a toda nuestra población. Vienen a mi mente las reuniones del partido en los territorios oriental en la ciudad de Holguín central en la ciudad de Santa Clara y occidental. en la capital de la República La Habana efectuadas en julio de 1994. Para analizar cómo enfrentar con mayor eficiencia y cohesión los retos del período especial el creciente bloqueo imperialista y las campañas mediáticas dirigidas a sembrar el desánimo entre la ciudadanía. De esas reuniones incluyendo la de Occidente que presidió Fidel salimos todos convencidos de que con la fuerza y la inteligencia de las masas cohesionadas bajo la dirección del partido sí se podía y se pudo convertir el período especial en una nueva batalla victoriosa en la historia de la patria. entonces pocos en el mundo apostaban por nuestra capacidad de resistir y vencer ante la adversidad y el reforzado cerco enemigo sin embargo nuestro pueblo bajo la conducción de Fidel dio una inolvidable lección de firmeza y lealtad a los principios de la revolución. Al rememorar esos difíciles momentos creo justo y pertinente retomar lo que sobre Fidel expresé el 26 de julio de 1994 uno de los años más difíciles en la isla de la juventud hace más de 22 años cito el más preclaro hijo de Cuba en este siglo aquel que nos demostró demostró que sí se podía intentar la conquista del cuartel que sí se podía convertir aquel revés en victoria que logramos cinco años cinco meses y cinco días aquel glorioso primero de enero de 1959 esto último añadido a las palabras textuales que dije en aquella ocasión nos demostró que sí se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma que sí se podía resistir al enemigo al hambre la lluvia y el frío organizar un ejército revolucionario en la sierra maestra tras la debacle de alegría de Pío que sí se podían abrir nuevos frentes guerrilleros en la provincia de Oriente con las columnas de Almeida y la nuestra que sí se podía derrotar con 300 fusiles la gran ofensiva de más de 10.000 soldados que al ser derrotados el Che escribió en su diario de campaña que con esa victoria se le había partido la columna vertebral al ejército de la tiranía que sí se podía repetir la epopeya de Maceo y Gómez extendiendo con las columnas del Che y Camilo la lucha desde el oriente hasta el occidente de la isla que sí se podía derrocar con el respaldo de todo el pueblo la tiranía batistiana apoyada por el imperialismo norteamericano aquel 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 que nos enseñó que sí se podía derrotar en 72 horas y aún menos la invasión mercenaria de Playa Girón y proseguir al mismo tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año como se logró en 1961 que sí se podía proclamar el carácter socialista de la revolución a 90 millas del imperio y cuando sus naves de guerra avanzaban hacia Cuba tras las tropas de la brigada mercenaria que sí se podía mantener con firmeza los principios irrenunciables de nuestra soberanía sin temer al chantaje nuclear de Estados Unidos en los días de la crisis de los misiles en octubre de 1962 que sí se podía enviar ayudas solidarias a otros pueblos hermanos en lucha contra la opresión colonial la agresión externa y al racismo que sí se podía derrotar a los racistas surafricanos salvando la integridad territorial de Angola forzando la independencia de Namibia y aceptando un rudo golpe al régimen del apartheid que sí se podía convertir a Cuba en una potencia América reducir la mortalidad infantil a las tasas más bajas del tercer mundo primero y del otro mundo rico después porque en este continente por lo menos tenemos menos mortandad infantil con menores de un año de edad que Canadá y los propios Estados Unidos. que sí se podía transformar a Cuba en un gran polo científico avanzar en los modernos y decisivos campos de la ingeniería genética y la biotecnología insertarnos en el codo cerrado del comercio internacional de fármacos desarrollar el turismo pese al bloqueo norteamericano construir pedraplenes en el mar para hacer para hacer de Cuba un archipiélago cada vez más atractivo obteniendo de nuestras bellezas naturales un ingreso creciente de divisas que sí se puede resistir sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de omnipotencia de las transnacionales que surgió después del derrumbe del campo socialista de Europa y de la desintegración de la Unión Soviética la permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios fin de la cita esta palabra que expresé hace más de dos décadas sobre quien tras el desastre tras el desastre del primer combate en alegría del pío del que pasado mañana se cumplirán 60 años nunca perdió la fe en la victoria historia y 13 días después ya en las montañas de la Sierra Maestra un 18 de diciembre del año mencionado al reunir siete fusiles y un puñado de combatientes les exclamó ahora si ganamos la guerra ese es el fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que si se pudo si se puede y si se podrá si se puede si se puede si se puede si se puede o sea repito que demostró que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba o lo que es lo mismo, garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Ante los restos de Fidel, en la plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Fidel, Fidel, hasta la victoria.